En la vida no podemos retroceder y recuperar el tiempo perdido, pero sí podemos volver a empezar. Quisiera verte yo para comerte y no, pa' meter corazón, me voy a romperte y no. Ay, tú me gustas y todo, pero obviamente yo estoy en otra cuestión. Somos compatibles, pero no se puede, no, 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 yo quisiera que te quede, pero tú tienes calorías, el frío y el nieve. En la vida es una empresa y tú no tendrías, aprovechemos esta noche que estoy, corazón, a romper cuello de puta.